Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tú estás jugando mi calentura, esta noche es mi travesura Y te voy a devorar mi cuantidura, esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más, DJ, que todo está pasando el switch Lo que es lo que es lo que es, papi, sigo sentir Dígame, DJ, papi, esto es lo que es, mucha cura era Pa' que por ya no te voy a dar triche Tú enfocamos yo bien pinche Tú no bebes cabras a la mamí Si te me enfocas nos vamos a switch Sáquete en la de con la que no, 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 no hueso Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás sedoso Tú replicas, mambo, que llegó el más poderoso Naldo saca a monstruos que no tiene a dos curiosos Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Díreme, muchachos, que yo no seré toroso ¿Y quién más payateo que nosotros? Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Llegó a desmorzar en la noche oscura Esta noche es de travesura Tú estás tocando, mi calentura Esta noche es de travesura Y este cuadro es de travesura No hay de travesura Esta noche es de travesura Báilalo a zaroso De estos gatas que llegó el más pozo Lunes te la cuesta, pero yo no vendo coso Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás sedoso Tú replicas, mambo, que llegó el más poderoso Naldo saca a monstruos que no tiene a dos curiosos Si la gata baila y la pista fabuloso Míreme, muchachos, que yo no seré toroso ¿Qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, qué vas a hacer Dímelo, qué vas a hacer Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, qué vas a hacer Esto en el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báilano, 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 B Gracias por ver el video.